Sabroncito, compa Son el sabronzo Bonito Y así suena Los del Gran Rey Guapaquito Camino de estilo Sabroncito, son el bonito Los del Gran Rey Y ya llegamos Son el sabroncito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Vámonos Y échale esa boca Vámonos Y échale esa boca Sabrosito 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 Este evento guapanguito Para velar un poquito Para sacar el frío De esa noche Un poquito fría Pero bueno ya estamos aquí Con dos sedes Qué bonita